Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Paola Rozano, 17 años de puro Paola Rozano, ay, también desde Cancún, Quintana Roj, mi querida mira que es tan lisa y es cyclingato de músicos de allá, así es que, ah, bueno, ¡Norva Valdés! Preciosa, Norma y yo estamos juntos desde 1969, antes de que naciera nadie de ustedes. Bueno, y también alguien que está conmigo desde hace 26 años, mi esposa Claudia Madryn. ¿Qué pasa? ¡Ay, la Debbie Preciosa! ¿Cómo estás? ¡Es Debbie Preciosa de Castro! ¡Bravo! ¡Bravo! Debbie es la esposa de Benito Castro y a veces canta con nosotros. Si hoy se hace una paloma aquí, la voy a subir a cantar y al Clayton, y al Pucholo, y a su hijita Debbie, y al señor que está ahí atrás. La señora de los tomales, ahí no he podido tomar perro. ¡Norma! 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 ¡Norm grabando para después, pasando por la televisión en todos los canales del mundo, lo está grabando el señor Mancera para su casa en una fiesta. No, no sé qué van a hacer, pero lo están grabando y qué suave, les agradezco mucho y les agradezco mucho a ustedes que están aquí aguantando, pues está bonito lo que estamos haciendo todos. Gracias. Ese señor Pernoncito que está ahí de la Chumarra Amarilla, siempre platico, este, ¡ay! me vinieron a ver los Rolling Stones, los trajo Víctor Juárez, no está Víctor Juárez que trajo los Rolling Stones. Es así, ¡ah, la verdad! ¡Qué fue eso! ¡Ah, bueno! Esta canción es, sí, ya yo soy. Esta canción es de Ray Charles, que fue uno de mis hijos cuando yo era niño. A ver, espérame, espérame. Yo veo el fútbol a veces, a veces la reconoce, de que eso era muy bien, pero no sé se despeño, hubo un 2, 3, ¡oh... Música 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 Música